Por otra parte, Alberto Guerrero Gutiérrez, consejero político estatal e integrante de la Comisión Política del PRI en el Estado de Puebla, aseguró que brindará su apoyo al candidato de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, sin dejar a un lado su esencia tricolor, esto ante la falta de democracia al interior del PRI. Lamentamos que en esta ocasión estemos viendo únicamente una serie de imposiciones lamentables para nuestro partido. Una serie de imposiciones que no estamos de acuerdo a avalar y una serie de resultados de gobierno que tampoco estamos dispuestos a avalar. Esta situación hemos querido dejarla sentada por escrito y la queremos hacer pública. La hacemos con la integridad de defender a nuestro partido, de no dejar de ser priistas, pero tampoco ser cómplices de quien quiera instaurar un casicazgo en Puebla. No somos cómplices de la antidemocracia, no somos cómplices de la imposición, y por eso estamos convencidos que hoy los ideales y los principios de Luis Donaldo Colosio, el espíritu de nuestros documentos básicos, se encuentran representados en Rafael Moreno Valle. Lo decimos con toda claridad, y estamos y hemos estado trabajando para que Puebla tenga un poblano en la gobernatura. Afirmó que con el gobierno de Mario Marín el Estado es de los más pobres del país, solo nos gana Chiapas y Oaxaca, y aseguró que con Zavala se lograría el primer lugar en pobreza en nuestra nación. Votar por Marín y Zavala es aniquilar los principios y los ideales del partido, y ser cómplices de la instauración de un casicazgo retrógrada. Justicia social. Con el gobierno de Mario Marín somos de los más pobres del país, solo nos gana Oaxaca y Chiapas, y seguro con Zavala se lograría el primer lugar en pobreza de nuestra nación. Destacó que los principios democráticos e ideales de progreso están representados ahora en el Estado de Puebla por Rafael Moreno Valle. Compañeros de partido, seamos valientes y sinceros, reconozcamos los hechos, nos equivocamos con Mario Marín Torres, no nos equivoquemos votando por Zavala, su candidato. ¿Qué hacer ante los hechos? Ratificarnos como hombres y mujeres libres, comprometidos con Puebla y con el PRI, como poblanos y PRIistas, no apoyar la antidemocracia de Marín Zavala, no avalar el fracaso de gobierno de Mario Marín y su burbuja. Como poblanos, votar por un poblano para que no gobierne, y como PRIista, aceptar que nuestros principios democráticos e ideales de progreso social están ahora representados por Rafael Moreno Valle. Hacemos responsable de nuestra integridad física, moral y patrimonial, a Mario Plutarco Marín Torres y a Javier López Zavala. Por Puebla, el PRI, Rafael Moreno Valle, gobernador, fraternalmente, democracia, justicia social. ¡Vamos a los vivos, ¡Vamos a los vivos, Moreno, Moreno, ¡La, la, la, la! ¡El PRI, ¡El PRI, ¡La, la, la! ¡El PRI, ¡La, la, la!